Oh 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 oh... resolution, Census... Legalice, La Mari Pa' que comience, El Party Llegando a las nubes Con todas las multitudes Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fui para el disco Oh, oh, oh Buscando el ritmo Oh, oh, oh La gente gritando Oh, oh, oh ¿Qué está pasando? Que el día estuvo así Así ¿Cómo? Legalicen la Mari Pa' que comience el party Llegando a las nubes Con todas las multitudes Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero mi cannabis, pa' comenzar el party Quiero mi feeling, para estar bien chilling Tacha a la flaca, pa' comenzar la guaracha Tacha a la flaca, pa' comenzar la guaracha Legalice la marí, pa' que comience el party Llegando a las nubes, con todas las multitudes Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh This is the production by Is the one Renato 507 Legalice lo El mundo está esperando Legalice la marí, pa' que comience el party Llegando a las nubes, con todas las multitudes Para más el medio Jorge Han Johnny Len Ya tú sabes Israel Grupo de casa Vamos pa' encima Bra Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh